Bueno, metafísica tiene que ver con el estudio de todo lo invisible. Y metafísica comienza con el mentalismo. Metafísica es el uso de la mente para los propósitos de nuestra existencia. Todo el tiempo estamos usando nuestra mente. En realidad, el asunto es que cada uno de nosotros es que empiece a utilizarla con sentido, con significado, con entendimiento de lo que está haciendo. Entonces, metafísica, la mente, lo más prodigioso que puede hacer la mente es contactar a Dios. Entonces, en realidad, metafísica se llama, o tú podrías decirle a las personas, que es la práctica de la presencia de Dios, la realización de la presencia de Dios y la expresión de la presencia de Dios. Pero todo comienza con la mente. Entonces, las personas sabemos de Dios y lo tenemos en teoría, pero la metafísica se encarga de que eso se vuelva práctica, de que sea de día a día ese estado de conciencia y que nuestra mente habite siempre en un plano superior. Muy interesante esto porque nosotros en metafísica pensamos en lo que es completamente metafísico y no hay nada metafísico más metafísico que Dios. Lo divino. ¿Pero qué es lo divino? Lo divino es las cosas lindas de la vida, lo superior. Cuando tú dices esta silla está divina, esta mesa, este salón está divino. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos aspirando a algo superior. Todo ser humano que va por allí en su troca, en su auto y demás, está aspirando a algo superior. Está aspirando a lo divino en su vida. Sin embargo, pensamos que el objetivo es las cosas, las vivencias y demás, y en realidad el objetivo es la conciencia de lo superior dentro de nosotros. Entonces comienza con la mente que la metafísica es para personas fuertes. Eso sí es cierto, eso sí te lo compro. O sea, para personas fuertes mentalmente, porque uno tiene que desarrollar fortaleza mental para ir justamente afrontando todo lo que vive aquí. Me perdonan, pero la gente es negativa. La gente dice que cree en Dios, pero en realidad están angustiados, preocupados, sufren, creen en el crimen, en el castigo. Y entonces, ¿en qué clase de Dios creemos? Si vivimos angustiados, si vivimos preocupados. Entonces, dice M. Fox algo tremendo. Una persona negativa es un ateo de clóset. Una persona pesimista no cree en Dios, en verdad. En lo terrible. Entonces, exactamente, puede ser una persona que practica una religión o que no practica y demás, pero eso no cambia, que esa persona en realidad no crea en lo divino de la vida. Y no ponga su mente en eso. Entonces, estamos ante un, estamos tocando de frente todo eso y para afrontar todas las cosas del mundo y toda la gente negativa y toda la cosa tóxica que de pronto nos encontramos, se necesita ser fuerte mentalmente. Para que nada te tumbe, ¿verdad? Para que tú puedas estar y así cumplir con el famoso primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, por todas las cosas que te puedan estar pasando, imaginando que se te venga encima el mundo, por encima de eso amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Aferrarte a esa presencia o a ese pensamiento superior de lo divino en tu vida y conectarlo. Y pues todo lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con ese proceso que hay que entenderlo muy bien. Si sería un objetivo que ustedes tengan en la punta de la lengua, que es metafísica y que las personas les puedan, sin ningún sesgo de religión, de ideología ni nada, ustedes puedan decirle qué es lo metafísico. Y que podamos ir accediendo a todo eso, pues es fundamental en este desarrollo de la vida. Entonces, a ver si está todo ok para que arranquemos. ¿Alguna otra duda? Vemos si hay alguien afuera checando, si nos emparejamos la puerta para que podamos arrancar con todo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ella es mentafísica natural ayúdales padre voy a tener una droga más voy a tener una casa con más caballos voy a tener exacto sí eso es creer en Dios y en el poder de realización de Dios de la vida entonces afortunadamente pues sí esta enseñanza está disponible está en los textos está en muchísimos libros y uno comienza leyendo metafísica en algún momento esa metafísica si uno decide llevarla a más es cuando ya comienza a estudiar a participar de los cursos a reunirse con las personas a practicar y a participar lo cual es fundamental para todo este proceso de desenvolvimiento un momento de estudio y allí es cuando la información se vuelve formación uno entra en esa formación que de alguna u otra forma la madre de la metafísica es Connie Méndez y ella también estableció los primeros grupos de metafísica en Caracas en Venezuela y esto pues lo trajo a español en inglés ya existía metafísica a cargo de Emmet Fox que sería el padre de la metafísica y bueno el día de hoy vamos a basarnos en un texto que se llama Solo Dios Basta que es de Rubén Sedeño que sería como el hijo de la metafísica ¿verdad? entonces padre, madre e hijo son prácticamente los que llevan a cabo todo esto esto lo hemos conjuntado en grupos de metafísica que son centros de estudio centros de metafísica donde hay un grupo de personas con interés en estudiar bueno pues ahí se forma un centro metafísico que tiene el objetivo de que todo eso se irradie ¿verdad? de que todo eso llegue a más conciencias a más personas con un mayor entendimiento y siempre que vean este símbolo es el símbolo de metafísica ¿qué quiere decir? es la trisignia aquí en el centro ustedes van a encontrar la llama triple que es el Cristo ustedes tienen este corazón está en su pechito y en su pechito tienen un átomo maestro que ya es el que vimos aquí este átomo es el que está aquí en el centro del pechito ¿ya vieron como una lucecita? ese átomo es la partícula de vida donde se concentró su origen desde que estaban en el espermatozoide de su papá y ese espermatozoide tenía ese átomo maestro por eso ganaron la carrera ganó la carrera y a través de ese átomo se ha conformado todo su cuerpo físico esto ocurre aproximadamente a los 17 días de la fecundación que ya hay una partícula de vida y ya hay vida allí empieza a haber una corriente de vida ya en el cuerpo humano y a partir de eso ese átomo es el que jala todos los nutrientes del cuerpo de la madre para formar imagínense un cerebro ustedes se imaginan la inteligencia para formar un cerebro un cuerpo un cuerpo humano eso es milagroso el que hace ese milagro es el átomo maestro ese átomo de vida bueno se ancla en el corazón nos da vida y dentro de ese átomo y como tenemos nosotros esta presencia en el corazón se activa en nuestro corazón tres filamentos como atómicos ese átomo tiene tres como hileras que son justamente como una llama triple es el principio de la llama triple cuando una persona se da cuenta del origen de su vida y medita en ese átomo o en ese centro de vida ese núcleo se activa esa vida tú cuando piensas en algo lo engrandeces y si tú piensas en la vida y en el milagro de la vida en lo más glorioso de la vida esa vida se expande se crece y empiezas a actuar así contigo y entonces esto se vuelve un plano de conciencia que se llama el plano crístico hay dos tipos de mente tú puedes mentalizar cosas concretas del mundo y tú puedes manifestar todo lo que tú quieras físicamente una casa un auto un viaje todo lo lindo de la vida y todo cuando ponemos nuestra atención en eso nos convertimos en eso y eso se va llenando mentalmente hasta que tú mentalmente tienes todo eso átomo por átomo ¿verdad? diríamos aquí con nuestra constructora ladrillo por ladrillo mezcla por mezcla cemento por cemento mentalmente hasta que tú llenes esa figura de ese auto esa casa y demás le apliques un esfuerzo por supuesto que sea consono con ese trabajo pues eso cae por su propio peso y por el otro lado está el pensamiento superior cuando tú elevas tu mente a lo superior entras al plano crístico y en ese plano es el plano digamoslo así donde vive toda la luz toda la perfección todo el amor la armonía entonces uno tiene que hacer ese trabajo de conectarse al plano crístico para luego conectarse al plano físico y manifestar perfección expresar amor dulzura fe vamos a ver que detrás de el corazón con el cristo está la cruz de malta la cruz de malta representan los cuatro elementos tierra fuego aire y agua también representa los cuatro elementos de de la práctica metafísica que es el estudio la meditación los decretos y la oración científica son digamoslo así las herramientas para mantenernos anclados al plano crístico por eso ven que la cruz de malta son como flechas hacia adentro es una cruz que tiene flechas que apuntan hacia el centro y alrededor de esa cruz de malta se encuentra la rueda del dharma que es una rueda ¿para qué sirve la rueda? ¿por qué los autos tienen ruedas? ¿y por qué las maletitas tienen ruedas? para hacer más fácil el traslado entonces la rueda del dharma es la enseñanza que dejó el señor Gautama para que nosotros podamos encaminar nuestra vida de una forma más fácil que son los ocho el noble octuple sendero o las ocho causas de la felicidad pensar rectamente o pensar positivo hablar rectamente o hablar positivo actuar rectamente o positivo trabajar rectamente o positivo en cosas constructivas observar correctamente sin meterle ideas imaginaciones y lo que no veas no lo inventes meditar diariamente de manera correcta pensando en tu aspecto crístico superior comprender positivamente o rectamente y eso es el producto ¿verdad? de meditar y observar tú comprendes y cuando no hay nada más que el ser humano disfrute más que comprender las cosas así sea algo discordante que te pasó cuando tú comprendes por qué te pasó y te pones feliz entonces la comprensión es fundamental y por último el esfuerzo recto o el esfuerzo positivo todos los días esforzarnos para que se cumpla esta llama triple metafísica ¿dudas hasta aquí? perfecto ¿cómo te llamas? ¿me dijiste? Hilario mira como Hilarion ¿y tú me dijiste? Genoveva mira me gusta tu nombre yo sé que tú eres Marta ya me lo sabía de memoria muy bien entonces el objetivo de nuestra vida es muy interesante es la pregunta del millón ¿quién soy? ¿qué hago aquí? ¿para qué estoy? ¿de qué se trata la vida? ¿a qué venimos? ¿cuál es el objetivo de todo esto? por supuesto es una pregunta que en un momento dado uno se tiene que hacer en su vida a veces ocurren cosas que nos hacen tocar fondo y en ese momento dices bueno ¿de qué se trata todo este show? ¿para qué estoy aquí? hay personas que cuando les ocurren cosas le pierden el sentido a la vida pero las cosas ocurren para que nosotros nos preguntemos ¿qué es lo verdadero de aquí de la vida? si se van los hijos porque crecen y son mayores y toda tu vida la dedicaste a los hijos vas a preguntarte en un momento entonces ¿qué hago? ¿de qué se trata mi vida? yo me quedé ¿verdad? nací crecer reproducirme y morir entonces ya entonces ya crecieron mis hijos ¿me muero o qué? como todo lo que nosotros pensamos se manifiesta hay personas que ya crece crecen sus hijos se jubilan del trabajo y ya nada más les queda como que están esperando a ver qué día les llega y uno no puede tener una mentalidad también tan obtusa uno tiene que saber cuál es el asunto general de todo esto ¿verdad? entonces el objetivo de nuestra vida es para qué se nos dio la vida para qué se nos dio esta encarnación y este momento y eso nos lleva también a decirnos para qué vale la pena hacer las cosas o para qué vale la pena trabajar o vivir o hacer lo que hacemos tener una familia tener una empresa formar estudiarnos etcétera etcétera es una pregunta que tiene que llegar a un momento donde uno se la pregunte honestamente y si no te ha llegado el momento por una cuestión crítica tú y eres inteligente te la vas a hacer aunque no te ocurra nada discordante nada que te haga tocar fondo ni nada por el estilo entonces hay que irnos al principio antes de que todo se manifestara se encontraba lo inmanifiesto eso es lo que se conoce como el absoluto o el gran silencio antes de la creación antes de que existiera esta mesa antes de que existiéramos nosotros estaba lo inmanifiesto el manifiesto sería como el vacío donde no hay absolutamente nada más que Dios en su silencio es como que Dios estaba en silencio Dios tenía conciencia de sí mismo él sí sabía que era Dios pero dice pues estoy tranquilo aquí esto palpitaba en el silencio cósmico esto es muy interesante nosotros como es arriba es abajo por principio de correspondencia también tenemos una fase así que estamos como Dios inmanifiesto un Dios inmanifiesto es una persona que tiene Dios dentro pero que no lo sabe y como no lo sabe no lo puede expresar entonces eso sería un periodo de manifestación a nivel humano pero a nivel cósmico es lo que se llamaba las aguas del abismo o el llamado absoluto o el caos o el gran silencio antes de que todo existiera vamos bien hasta acá en ese principio Dios se dio cuenta de quién era y él sabía quién era y entonces él todo el tiempo estaba en un absoluto en una meditación repitiendo y sabiendo yo soy el que yo soy yo soy el que soy yo soy el que soy él lo sabía pero en un momento rompió el silencio y lo decretó y ese es el primer sonido del reconocimiento cuando Dios se reconoce a sí mismo empieza el Big Bang o la luz eso a través de un decreto que puede ser el OM el I AM o el Soham en la vida del ser humano cuando una persona conoce su verdadero nombre ustedes tienen un nombre de bautismo ¿verdad? un nombre civil para que se les reconozca y demás pero antes de ese nombre ustedes tienen existencia y por eso pueden ponérseles un nombre y su verdadero nombre antes de todo es el yo soy tú para presentarte tú primero dices yo soy tal tu verdadero nombre es el yo soy el nombre de Dios es yo soy lo que yo soy ¿qué quiere decir eso? yo soy lo que es yo soy lo que es yo soy yo soy yo soy yo soy ¿ya quedó? esta mesa es la televisión el piso entonces el nombre de Dios es yo soy todo lo que es Dios la manifestación Dios Dios es la manifestación esta mesa de la televisión de este piso de todo lo que vemos y tocamos y hasta lo que no podemos ver exactamente pero el ser humano no es la mesa por eso el ser humano no puede decir yo soy lo que lo que yo soy o yo soy lo que es el ser humano nada más dice yo soy entonces el nombre de Dios en el ser humano es yo soy y cuando tú empiezas a usar ese nombre aunque lo hagas inconsciente pero lo usas empiezas tú a manifestar todo aquello que dices después de yo soy si dices yo soy salud empiezan tus células a funcionar así yo soy inteligente yo puedo yo hago yo logro yo manejo muy bien yo me veo muy bien ¿qué es lo que pasa? empiezas a manifestarte como todo eso hay personas que lo usan y usualmente cuando uno sabe estas cosas lo usa mal dice no pues este yo no puedo hacer esto yo no soy así yo no esto y empieza a usarlo destructivamente entonces nosotros somos una partícula se nos dio una partícula de esa luz universal nosotros somos una luz individual y eso es lo que se llama la monada monada proviene de mono que quiere decir uno entonces la monada es la partícula individualizada de Dios y se nos dio a cada uno de nosotros esa chispa de luz o esa chispa de vida por eso se dice cuando Dios ya decretó se expandió la luz hágase la luz y la luz se hizo se expandieron millones de chispas de luz por todo el océano de la eternidad del infinito y así fuimos nosotros manifestándonos sin embargo nada más éramos una chispa de luz digamoslo así este ser puro blanco verdad hagan de cuenta que no existía la parte humana no existía nada más más que el ser y la chispa divina y entonces salimos a la manifestación por medio de ese decreto y por eso dicen las escrituras que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios no es que Dios sea humano sino que nosotros somos a imagen y semejanza en la luz o como una chispa de vida de la creación que es lo que pasa aquí existíamos como puras chispas de luz no teníamos conciencia propia del ser o sea estábamos con Dios gozando de esa eternidad y no sabíamos y el objetivo de nuestra vida es que nosotros nos diéramos cuenta y ser lo que él es por eso al ser humano le gusta lo bueno tú te subes a un auto lindo un coche último modelo y dices aquí me gusta estar un aroma rico y dices huele a nuevo un viaje lindo un paisaje con la naturaleza que ustedes tienen aquí en Utah dices wow esto es maravilloso ¿por qué? porque eso nos conecta y es donde queremos estar nos gusta mucho estar así ¿por qué? porque algo dentro de nosotros se reconoce con lo bueno con lo divino con la naturaleza con lo superior y eso es la razón por la cual pasamos por un proceso para encarnar y evolucionar para generar autoconciencia divina cada persona es una chispa divina encarnada podemos leer si quieren perfeccionando su materia sus sentimientos y su mente a nivel espiritual todos los seres humanos son perfectos poseen buena voluntad sabiduría amor armonía opulencia paz perdón y carencia de errores entonces nosotros siempre tenemos que ver que existe un ámbito divino de nuestra vida y existe el ámbito humano ¿cuál ha sido el error que nos hemos dejado llevar por el ámbito humano creyendo que la parte humana o la conciencia humana es la real de las cosas cuando nosotros somos seres duales tenemos espíritu y materia y le hemos dado solamente poder a la materia la realidad es que la ley de la materia es la ley de la degradación o de la desintegración un auto por muy lindo que esté lo sacas de la agencia y ya pierde la mitad de su valor casi casi las cosas físicamente entre más las usas se desgastan se degradan el espíritu al revés dicen que el espíritu se vivifica entre más tú usas tu conciencia espiritual más crece más incrementa y nosotros tenemos esa esencia natural en nuestra vida que tiene que ver con la perfección con el amor con la fe con la paz no la paz la fe y el amor humano que hemos creado que es digámoslo así en un formato sino tenemos la esencia verdadera de todo eso que trasciende muchas veces lo que nosotros nos podemos imaginar al respecto entonces el objetivo es que nosotros nos perfeccionemos con base a que provenimos de una conciencia divina superior todo en nuestra vida tiene que funcionar en el plano de la suavidad amorosamente armoniosamente felices contentos no tienes tú que estar luchando por nada quien nos ha dicho eso han sido las generaciones pasadas que lucharon que pelearon que sudaron que sufrieron y entonces hay personas que quieren que los demás también sufran como ellos sufrieron quieren que los demás lo sufran también y eso no tiene por qué ser así porque cada uno de nosotros tiene una conciencia individual y cada conciencia tiene una realización distinta de Dios de lo divino y una realización distinta también del karma entonces lo que le ocurrió a una persona no tiene por qué ocurrirte a ti porque eso va de acuerdo a su karma y a su mentalismo a su conciencia si esa persona cree en el castigo divino humano esa persona cada rato le van a pasar cosas discordantes para cumplir esa creencia que esa persona tiene y hasta que no limpie su pensamiento no dirían las escrituras no purifique su corazón que es la mente profunda su inconsciente le van a seguir ocurriendo esas cosas y por el otro lado nosotros tendríamos que saber que cada cosa es auténtica para nosotros y como es así tú tienes la posibilidad de entrar y decir mira si no viene este trabajo en amor divino en suavidad eso no es para mí si no viene que venga la provisión el dinero el suministro en el plano de la suavidad feliz contento y demás yo porque tengo que estar luchando eso déjaselo a la parte humana a la parte humana sí a la parte humana le encanta estar luchando peleando metiéndose y qué es lo que ha hecho con el paso de los siglos estorbarle a Dios parece mentira pero cuando te pregunten qué es metafísica es aprender cómo quitarse de en medio cómo dejar que Dios actúe y tú hacerte a un lado la parte humana pues la de las creencias y demás para que Dios actúe Dios se manifieste y demás entonces todas las prácticas metafísicas son habilidades para que tú dejes más actuar a Dios para que Dios actúe y gobierne más ámbitos de tu vida entonces eso es muy importante ¿verdad? mentir quiere decir no decir la verdad y la verdad es la esencia de nuestro origen la divinidad lo perfecto lo lindo en tu espíritu a ti no te duele nada tú estás bellísimo tú estás de lo mejor estás próspero con todo cubierto feliz tú eres lo máximo lo máximo lo máximo aquí también pero de acuerdo a cómo tú lo dejes eso expresarse y pasar entonces mentir o hablar mal de ti o de alguien es levantar falso testimonio también está censurado en los mandamientos ¿qué quiere decir eso? que por más que tú hables mal de la vida no puedes en realidad manchar esa esencia no puedes manifestar no puedes hablar puedes hablar pero no eso no quiere decir que la vida sea mala que te haya ido mal que suceda eso es nada más una apariencia en metafísica a todas esas cuestiones les decimos apariencias ¿por qué? son aparentes o les decimos situacioncillas pero nunca decimos la palabra problema ni nada por el estilo porque si no tú empiezas a crear todas esas cuestiones no se justifica ni tiene fundamento decir soy ignorante no tengo amor me falta fuerza de voluntad pues el Cristo interno es toda la buena voluntad toda la sabiduría y el amor más grande que puede existir o sea tú dentro de ti tienes todo eso solamente debes de conocer tu nombre sagrado que es yo soy y el estado de conciencia en el cual tú quieres vivir que es el estado de conciencia del Cristo de amor sabiduría y voluntad de la vida entonces viene un momento en que un metafísico se bautiza y para que sirve el bautizo pues para tener un nuevo nombre y cuando a ti se te revela tu verdadero nombre espiritual empiezas a vivir con son o con ese entonces el bautismo metafísico es muy sencillo se los voy a escribir aquí es tu nombre verdadero verdad tu nombre de pila o civil y el nombre de la conciencia o el estado de tu alma o espiritual y eso por ejemplo le pasó a Jesús Jesús se llamaba Jesús Joshua y él se dice que es Jesús el Cristo él cuando recibe ese nuevo nombre es justamente su su bautizo a ese estado de conciencia y todos nosotros también tenemos ese nombre entonces tú puedes decir yo soy Román el Cristo yo soy María el Cristo yo soy Yolanda el Cristo el Cristo yo soy Marta el Cristo el Cristo y así tú todos los días te puedes ver al espejo y acordarte de tu verdadero nombre y eso estás activando el poder estás reconociendo la esencia divina que es el yo soy la monada el origen y tú estás también decretando lo que vas a hacer y cuál es tú estás cumpliendo llamémoslo así la promesa dudas hasta aquí entonces Dios creó nos dicen las escrituras Dios creó los cielos y la tierra que interesante los cielos quiere decir la mente la tierra la manifestación lo que ates en los cielos será atado en la tierra que quiere decir que lo que tú ates logres mentalmente se va a manifestar físicamente en el plano físico terrenal y entonces nosotros pasamos por un proceso de involución después de ser chispas divinas esas chispas tuvieron que pasar por todos los rumbos de la creación imagínense nos metimos por todo lo que era posible saber hasta poder llegar a la a la conciencia humana involucionamos y venimos al plano físico por medio de la creación la creación fue hecha es como si Dios sintiera tanto amor dentro de sí que dice yo quiero expresarme y tener mis hijos ¿verdad? quienes han sido padres o madres y ¿qué es lo que quieres para esos hijos? pues que vivan bien que vivan felices que tengan lo mejor que vivan divinamente y así dijo bueno les voy a crear el jardín del Edén ¿verdad? o el playground diríamos acá o el jardín de niños ¿para qué? para que se disfruten para que vivan y eso fue la manifestación en un origen entonces esa manifestación quiere decir también se nos dio para que lográramos la realización manifestar a Dios y realizar a Dios tu chispa divina siempre ha tenido toda la luz y al consensar al ser interno concentrarte y meditar en él y contemplarlo verás como toda la voluntad la sabiduría y el amor que necesitas afloran sin ningún problema entonces es muy sencillito hacer este trabajito metafísico si les parece bien vamos a meditar en nuestra presencia divina que es el yo soy les hemos traído aquí unas unas láminas de la presencia para que ya la tengan consigo entonces nosotros vamos a meditar en esa presencia divina si les parece bien hay que observarla a día en 15 minutos que hay que ponerla en nuestro entrecejo que hay que meditar tanto que se te grave aquí en tu presente que cuando cierras los ojos la puedas observar justamente en el grado como está aquí en pantalla y es que tú la puedas ver todo el tiempo y que este es tú lámina de la presencia divina o de la presencia de lo superior dentro de ti en la parte superior está el espíritu el ser dentro de su lágrima el espíritu de fuego blanco hecho a la imagen y que me cansa de Dios en la parte del interior está el alma que es justamente el digámoslo así toda la capacidad que tú tienes de recibir a Dios como una la chispa de vida de Dios del espíritu dentro de ti y hasta abajo está el cuerpo entonces todos los días tú puedes meditar en esa presencia y aquí les traigo esta también para que podamos hacerlo en oración que es una oración de Rubén Sereño de la divina presencia de Dios me ayudas a muy bien entonces si les parece bien vamos a meditar en esta presencia vamos a hacerlo como la meditación metafísica lo hace en un minuto que son tres tandas de 20 segundos y luego para finalizar vamos a hacer nuestro decreto de la divina presencia entonces pueden visualizar su presencia yo soy frente a ustedes con la parte superior que es el espíritu la parte central que es el alma la parte más baja que es el cuerpo y simplemente observen libremente y ahora puedes empezar a respirar y a sentir esa presencia de vida de todo de todo de toda la paz de toda la ternura de todo el gozo y saber que todo lo mejor de tu vida todos los mejores momentos instantes que han estado en tu vida ha sido tu presencia de vida que ha estado en acción puedes revivir todos esos sentimientos y momentos superiores que han sido de vida divina dentro de ti y ahora simplemente vamos a respirar a nuestro propio ritmo espacio y tiempo y vamos a pensar en el latido de nuestro corazón también que es el centro donde esa vida se ancla y si les parece bien podemos hacer este decreto de la divina presencia de Dios yo soy podemos decir divina presencia de Dios yo soy tu corazón es mi corazón yo soy tu corazón de luz tu cabeza es mi cabeza yo soy tu corona de luz tus ojos son mis ojos yo soy tu visión de luz tu voz es mi voz yo soy tu verbo de luz tus manos son mis manos yo soy tus manos de luz tu audición es mi audición yo soy tu audición de luz tus pies son mis pies yo soy tu caminar de luz tu cuerpo es mi cuerpo yo soy tu cuerpo electrónico de luz tus rayos de luz son mis vestiduras yo soy tu radiante vestidura de luz yo soy lo que tú eres y bueno esto se puede meditar a diario pensándolo sintiéndolo visualizándolo entonces nosotros como chispas divinas tenemos ese origen pero es muy importante pensarlo y recordarlo a diario porque lo que no pensamos y sentimos se nos olvida y la naturaleza detesta al vacío si tú no estás pensando en Dios o en el aspecto divino en tu esencia estás pensando en los problemas estás pensando en dificultades estás pensando en preocupaciones y es por eso que lo primero en la mañana que hay que ver es esa lámina de la presencia hay que Connie Mendes recomienda ponerla frente a donde dormimos y también antes de irnos a dormir ¿verdad? para como diríamos dejarle todas esas situaciones a esa presencia y entramos en esta fase de involución donde pasamos por cuatro estados de conciencia primero en el reino mineral pasamos en el reino mineral justamente para aprender en ese ámbito a cómo conformar un cuerpo físico por así decirlo cómo conformar los huesos que ahora tenemos en nuestro cuerpo nadie se pone a pensar ah voy a generarme un hueso esos actúan dentro de tu cuerpo porque eso ya lo sabías ya lo aprendimos previamente en nuestra vida cuando pasamos millones de años en un estado mineral no quiere decir que fuimos piedras porque en ese entonces no sabemos cómo era la manifestación pero lo que sí las piedras que ustedes ven nuestras casas que están hechas de piedra bueno ya no tanto verdad y demás son seres que están evolucionando todo tiene vida es un principio universal y esas piedras cuando te prestan un servicio y cuando hacen tu casa esas piedras están felices de ser la casa de alguien porque están evolucionando así nosotros pasamos por ese estado de conciencia allí aprendimos a formar cosas sólidas por eso pues podemos conformar un cuerpo físico sólido el segundo estado de conciencia al cual pasamos cuando nos graduamos del reino mineral fue al reino vegetal allí aprendemos a tener circulación un cuerpo con sustancia circulante por eso las plantas tienen este proceso como venitas ¿verdad? son pura circulación de la vida y producen la llamada fotosíntesis que reciben la energía vital del sol y hacen que eso produzca y haga crecimiento y demás nosotros ya sabíamos entonces cómo hacer una forma física y ahí aprendimos a cómo tener un sistema circulatorio igualmente nadie le dice ahora mismo a su cuerpo circula que la sangre circule que el corazón bombee eso lo hace nuestro cuerpo naturalmente y después de que nos graduamos allí pasamos a la conciencia animal allí ya teníamos sentimientos los animalitos son mucho sentimiento ¿verdad? y movilidad se nos dio la posibilidad que los sentimientos nos mueven los sentimientos son los que hacen que nos podamos mover y eso es justamente lo que hace la emoción ¿verdad? emoción emoción quiere decir movimiento y nos hace que hagamos cosas y allí aprendimos eso el animalito dice si se siente seguro en un sitio ahí se queda y si no se va así el ser humano también pues ya tiene eso dentro de sí la conformación de un cuerpo físico de circulación y de un cuerpo emocional ¿en qué nos distinguimos del reino animal? en la mente y es en el cuarto reino en el cual nos encontramos o la la cuarta dimensión que es la parte humana donde tenemos que desarrollar nuestra mente se nos dio la imaginación y el poder mental para hacer las cosas y eso es justamente es lo que tenemos que aprender a vivir y a utilizar nuestra mente de un modo superior para graduarnos de aquí cuando logremos tener la conciencia o la mente en lo divino y ahí entraríamos al reino espiritual que es donde viven los grandes maestros ¿vamos bien hasta acá? muy bien entonces ¿qué es lo que pasó en ese tiempo? pues que siempre el ser humano es muy fácil que se haya identificado con alguno de estos estas fases que en lugar de seguir evolucionando hacia una conciencia superior se haya querido quedar pegado en una de esos estados cuando nada más era de paso es como si un niño se quisiera quedar todo el tiempo en quinto de primaria o de escuela elemental que dice no mijo tienes que seguir avanzando en los grados no pues eso es justamente lo que serían los apegos creer que no se puede vivir sin algo es un apego uno a una casa se puede apegar y este y ya no nunca más vives en otra casa porque te quedas allí y esas personas después desencarnan y siguen yendo a su casa así como fantasmas entonces por eso son las casas que tienen gente o este fantasmitas y todo eso son seres apegados a la materia que se quedaron allí viviendo entonces llega un nuevo inquilino y dice quítate de mi cama muévete de allí y hacen ruido y todo eso ¿por qué? porque no saben que están muertos aparte no saben ellos creen que siguen viviendo pero haz de cuenta como en las películas que ellos viven el mismo día todos los días y es el mismo día exactamente han visto esas eso es lo que les pasa bueno él está medio canijo que se despierte solito entonces necesita que haya alguien que vaya allí y le diga estás muerto ya desencarnaste ya evoluciona ya libérate y eso es lo que hacen los rezos y eso es lo que hacen los decretos del arcángel Miguel cuando tú invocas al arcángel Miguel le dices amado arcángel Miguel corta y libera a todo desencarnado atado a la tierra ¿quieren hacerlo? lo hacen así con su manita derecha como si tuvieran una espada y visualizan una espada azul y lo pueden hacer el corte es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo entonces amado arcángel Miguel corta y libera corta y libera corta y libera a todo desencarnado atado a la tierra tú te enteras ¿verdad? también una persona pues de los que ya están más para allá que para acá pero que llevan tiempo sin irse están en situación de cama y demás ya necesitan ellos irse a descansar pero están apegados por eso no se han ido y siguen en situación de cama con respirador y no se van porque tienen miedo a lo que va a pasar o tienen mucho apego al mundo en el cual estamos entonces todos nos vamos a ir de aquí más tarde que temprano Dios mediante ¿verdad? pero el tema es que nosotros sepamos y desarrollemos aquí una conciencia de no apego para poder seguir evolucionando nuestra vida el día de hoy es la mejor vida que hemos tenido en toda nuestra evolución en el ámbito humano claro que con Dios vivíamos mejor pero no lo sabíamos gozábamos del amor y no sabíamos que estábamos en el amor gozábamos de salud y no sabíamos que estábamos en la salud en la fe pero cuando nosotros lo vivimos acá por eso nos gusta porque lo empezamos a conectar y nuestra vida se trata de que logremos la conciencia de eso divino acá manifestado ¿verdad? entonces cuando uno sienta que uno tiene un apego puede decirle amado Arcángel Miguel corta y libera corta y libera este apego a esta casa a este auto a mi mascota a mi pareja porque todo eso es este ir en contra de la ley de ritmo donde todo se mueve y demás tú puedes amar tu casa disfrútate tu casa disfruta tu pareja disfruta tus hijos disfruta tu auto disfruta todo lo que tengas acá pero no te puedes apegar a nada de eso y ese es el el gran secreto reconocer que todo se va a mover todo surge y por más que queramos acaparar algo no nos vamos a ir los que se mueren o desencarnan que se llevan nada ni el cuerpo ni el cuerpo es nuestro imagínense es fuertísimo entonces la realidad es que no somos eso no somos el cuerpo no somos nuestra casa no somos lo físico ni lo material ni lo mental somos esencia somos conciencia divina que utilizamos todo esto como herramientas para aprender entonces se nos olvida la conciencia divina de que somos chispas divinas y hemos creído que somos solo físicos y ahí viene el gran asunto nos apegamos y ya nos seguimos evolucionando y así por eso se retrasó la evolución de la humanidad cuando se habla en las escrituras de la caída del ser humano es por la identificación con el plano terrenal carnal vamos la evolución entonces se trata de ascender desde lo material a lo espiritual la involución fue como llegamos desde lo superior hasta este plano terrestre pues esta vida física y ahora la evolución trata de como nosotros nos volvemos a elevar pero ya con conciencia divina entonces eso es de lo que se trata pues este show en el cual hemos metido dirían los griegos aprender es recordar aprender es recordar quién somos de dónde vinimos por primera vez de qué se trata toda nuestra esencia y tenemos que recordar que somos chispas divinas pero decimos chispas divinas y nos imaginamos una chispita pero somos seres de fuego imagínense una chispa de dios que somos nosotros pues dios es infinito exactamente entonces somos chispas pero para el tamaño de dios eso quiere decir que nosotros si tenemos un fuego interior muy grande y es lo que empezamos a despertar por medio de todo el estudio metafísico y del desarrollo interior verdad y es justamente de lo que se trata de que cada vez estemos más cerca de dios conectados con esa presencia y en algún momento viene este proceso donde uno se va clarificando va teniendo conciencia de todas esas cosas y eso se llama iluminación este proceso de autoconciencia divina dudas entonces podemos leer cuál es el objeto de la encarnación en la tierra y podemos decir lograr la conciencia divina y darte cuenta de que tú eres parte de dios realizando manifestando expresando a dios en todos sus aspectos o sea todos sus aspectos son los ámbitos de nuestra vida en nuestra casa en el trabajo en la familia en nuestros viajes en lo que nosotros necesitamos necesitamos manifestar todo lo lindo todo lo bello gozar de las cosas bonitas disfrutar de todo lo que nosotros tenemos acá disponible esos aspectos de dios son los que resuelven todos los asuntos humanos nuestra vida la hemos complicado mucho pero la realidad es que todo eso se reduce a siete aspectos que son los siete rayos que ustedes ven en la lámina de su presencia yo soy el primer rayo es el azul te necesitamos fuerza poder voluntad entusiasmo rayo dorado todo lo que necesitamos aprender educarnos estudiar y comprender concienciar la autoconciencia está allí el rosa que es el amor el servicio la amabilidad el blanco que es la ascensión pensar siempre positivo la belleza la elevación de toda la vida el verde que es la salud la alegría la fe en el oro rubí está toda la prosperidad el dinero las casas los viajes la paz todo lo que vamos a recibir en nuestra vida de amor de afecto de cariño todo eso es provisión el y el último es el violeta que es donde se encuentra la libertad el ser humano para estar pleno o el éxito de la vida tendría que ser desarrollar esos aspectos superiores en nosotros como nosotros nos diga nuestra vida porque eso es auténtico para cada persona ¿vale? bueno con eso bueno con eso bueno con eso bueno con eso Gracias por ver el video.